Muy buenas a mi YouTube, aquí está el 890 con un gameplay, en esta ocasión vamos a seguir con Christmas Night of Horror y vamos a jugar en este que ya casi acabamos es Christmas Night of Horror como el del juego y no vengo solo, vengo con mi amigo que no me acuerdo que nombre le puse pero tengo varios amigos y bueno este, aleje un poco el micrófono, después me puedan escuchar porque me enfermeo, no sé y no quiero molestaros haciendo ruidos feos y vamos a ver Christmas Night of Horror, necesitas encontrar 7 santas y escapar desde el mal y sus malvados secuaces y vamos a ver, santas, 7 santas ok, estamos en el rescate de Santa Krause los malvados secuaces a ver, tengo esta que es la escopeta la pistola ay, bestia son zombies zombies en la aldea de Santa un osito, ¿me puedo agarrar? no no te preocupes compadre, luego vengo por ti, no te pienso dejar solo siente, santitas feliz navidad y me salió un zombie, ¿quién sabe si hay más enemigos? ¿tú que eres un hombre de nieve? oye, no tienes cara yo que voy a saber nunca he tenido la oportunidad de hacer ok salta he venido por ti ah, que demonios ahí hay un zombie este ahí hay otro creo que si le di ah, viene hacia mi oye, atraviesa paredes, eso es mi imaginación si, atraviesa paredes lo bueno es que no aguantan mucho una granada aquí creo que se la puedo utilizar vamos a ver es con G ok, si no me acuerdo ok, ya lo mate se me había aquí está unas municiones de escopeta muy bien disculpen si toso mucho o algo así de verdad, mil disculpas aquí sí ah, no está, habrá me asusté o sea, son perdón son todos los juegos anteriores y estos zombies ok ¿qué es eso? ¿un zombie? o un santi un santi no, es un zombie estas cosas que en serio me recuerdan mucho a Silent Hill no sé por qué siento que Silent Hill nunca lo jugué mucho la verdad no puedo entrar aquí en la U no voy a poder a ver, en esta casa creo que podré entrar ahí como está como hueca o sea creo que sí puedo entrar muchas granadas y no las he utilizado aún ok, aquí no hay nada parece que spawnean solo o algo así sí sí, creo que spawnean es que cool no sé cuántos santas me faltan pero no me va a faltar mucho aquí ya estuve sí, ah no o sea, sí estuve pero no vi esto en teoría de estos santas deben ser más fáciles de ver literalmente son santa croces y vamos a ver a ver dónde está santa eso explica por qué nunca me trajo lo que quise ay, me asusté este mi teoría este el enderman se acustó a santa croce y por eso nunca me trajo lo que quería entonces mi misión es obviamente rescatarlo mal este faro y quiero un enderman grandote algo así este mi misión es rescatar a santa croce y que me dé lo que me lo que le pedí todos estos años eso soy demasiado buena gente para dejar mi materialismo y y decir no sabes que santa vengo a rescatarte no importa los regalos ho 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 ok creo que ya me perdí aquí ya habré entrado oh no porque si hubiese entrado ya no hubiese visto hubiese visto esto ok ok donde está el que tenga que aparecer que aparezca ya sí le hacido de una forma le falle no me fijé de unato de fortaleza Santa Where are you? Ah, ahí hay otro Me faltan dos Ay, me asusté Ay, diabros Ah, ahorita ya Parece que soy más preciso disparando a la cadera que apuntando ¿Quién lo puede imaginar, verdad? Una estrella que no he checado No sé si tenga algo No, no tiene nada Es pura decoración Solo me faltan dos santitas Y me habré librado Aquí aparece otro zombie Y adentro hay otro Ya habré entrado aquí antes Creo que no, no he entrado No, no hubiese visto estas municiones Bueno, eso me queda guasar yo Nada, de todos no había nada O sea, una granada y una poca munición Lo que me da incentivos para seguir explorando Porque los muñecos de nieve no tienen Caras, o sea No les dio tiempo Es la aldea de Santa Y llegaron los monstruos Asesinos Los tiburones Locos Otros bichos y otros bichos come hombres Me encanta esa semana La semana loca El tiburón y otros bichos come hombres Solo por Space Ah, no, van a pensar Que estoy patrocinando un canal No Pero la verdad si me gusta mucho Ese Ese especial A ver No vaya a ser como en el anterior juego Que vieron como tarde Ah, y eso sí Voy a fijarme bien A la hora de editar y renderizar No voy a dejarles de nuevo Cinco minutos O no sé qué De extras De pura oscuridad Como en el video anterior Ese fue totalmente mi error Ay, me quedé atoré No Uy, me había asustado Mira, acá cuando jugué a ¿Cuál fue? ¿El Genderman Mods Die? No, no me acuerdo Cuál jugué Pero Que me había quedado atorado Y tuve que reiniciar el juego Ok ¿Dónde demonios están? Estoy perdiendo el tiempo No puedo entrar aquí Pero no importa ¿Esto ya habrá entrado? Creo que ya entré Pero Es que entré sin ningún orden O sea Sin revisar Correctamente los lugares No se aparezcan No creo que estén arriba De esas casas No puedo subir O sí No, no creo Puedes subir No he estado aquí Eso es bueno para mí Creo No he estado aquí Ay Tengo que ver bien Entre los árboles Y eso A ver A ver A ver A ver Comienzo aquí Vámonos A la casa de allá No hay nada No hay nada En esta casa Ay Me asustó La estrella Vamos en esta casa No, aquí no De haber estado aquí No, aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada A ver Eh Yo chequeé esta Creo que sí Y esta Y esa Obviamente ya revisada Ya Vamos acá Vamos Nada cuesta Solo son dos En esta no hubo nada Veamos en esta casa Ay Me asustaste Hay un zombi afuera Una granada Ya solo me falta uno Ya solo me falta uno Oh Esto está genial No sabía A ver No hay otro Para comprobar No sabía Que eso pasaba Ok Ya cheque Aquí Vamos aquí Rápido Creo que ya Ah Faltará Esta Aquí no Aquí no Y a ver Esto que aquí Tampoco Eso estuvo increíble Lo del headshot No me lo sabía Mira Primero no me sabía Lo del golpe Ahora tampoco me sabía Lo del headshot Esta navidad es increíble A ver Que me falta Por explorar Que me falta Algo me falta Pero donde A ver Dime Donde es Ay Claro Que si Siete 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 Santas Tampoco 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 No, 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 no. 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 No, no, no.